103 ha sido el número de obras que ha recibido el Certamen de Relatos Cortos Ciudad de Coín, que este año ha alcanzado su decimoctava edición. Los trabajos han llegado procedentes de los centros educativos de secundaria y bachillerato de la localidad y han vuelto a demostrar un nivel muy elevado entre los participantes. Hoy el Salón de Pleno acoge la entrega de premios de la decimoctava edición de Relatos Cortos Ciudad de Coín. Ya tienen una gran trayectoria por tantísimos años consecutivos que se está impartiendo en nuestro municipio y una vez más ha vuelto a sumar, ha superado el centenar de participantes de los tres centros escolares en los cuales se imparten esos ciclos como son Licinio de la Fuente, el Instituto Licinio de la Fuente, el Instituto Los Montecillos y la cooperativa Nuestra Señora de Lourdes. Ha sido un trabajo duro por parte del jurado al cual queremos agradecerle expresamente que un año más hayan participado con este concurso del Ayuntamiento de Coín. Desde el propio consistorio se ha querido felicitar a los ganadores del certamen y sobre todo alentar a todos aquellos que se han animado a presentar sus trabajos a continuar escribiendo independientemente de que sus relatos hayan obtenido algún premio o no. Con ese empuje que llega desde las aulas, la continuidad del certamen está garantizada. Como siempre, como ha dicho el alcalde, es difícil pero es verdad que siempre tiene que haber un ganador y un segundo premio pero que no pierdan la ilusión con la que se presentan año tras año tantísimos niños de nuestro municipio. Por supuesto desde el equipo de gobierno del Partido Popular vamos a volver el año que viene con la 19ª edición y esperamos contar con una gran participación como la que hemos tenido otra vez este año. Las categorías se han dividido en tres, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo y bachillerato. Dos premios por categoría para reconocer la gran labor realizada por estos alumnos que en la mayoría de los casos, alentados por profesores y compañeros, decidieron presentar sus historias y hoy se mostraban así de contentos. El primer premio del primer ciclo de secundaria. Bueno, háblanos de ese relato que has presentado tú. El primer premio trata sobre un hombre que va recorriendo las distintas provincias de Andalucía a través de las fiestas, por orden de fiestas, y va conociendo las costumbres, las fiestas y todo lo de Andalucía. Quería hacer algo original y como estábamos en Semana Santa pues me acordé todas las fiestas, las costumbres, entonces se me vino la idea. Mi premio sí era el primer premio del segundo ciclo de secundaria y la verdad que ha estado muy bien, ¿no? Su dinerillo para hacer cosas y relato iba sobre un mayordomo, ¿no? Que estaba ya cansada de su dueña, ¿no? Porque solo hacía meterse con él y tal y al final acaba hartándose y envenena a la dueña y se queda más bien que nada. Siempre nuestro maestro de lengua en el instituto siempre nos impulsa a escribir los relatos para subir notas en lengua y tal. Y bueno, pues por subir notas y tal, pues lo escribí y mira, al final el premio. Es cortito porque no tiene mucha inspiración, pero va de una niña que tiene un accidente de coche y se queda en coma y tiene sueños y en los sueños pues tiene que ir realizando algunas cosas. Mis compañeros de clase, mis profesoras, pues me animaron a escribir porque tuvimos que escribir un relato para clase y veo que le gustó. ¿Contenta con el resultado? Sí. Gracias.